Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Hoy quiero presentarles un terreno de 1179.icachito. No, está precioso. Aquí la ventaja que tenemos es que estamos... Aquí está la carretera. Estamos en Jonacatepec. Aquí a la izquierda están luego luego los arcos de Jonacatepec. Hacia acá se han escuchado dos colegios muy buenos. Que se llama Montefalco y El Peñón. Son de la organización Montessori. Son buenísimos, buenísimos. Pero tenemos 55 metros de cada lado. Hoy si mal no recuerdo, al fondo 21.60 y aquí 21.30. Tenemos agua, luz y drenaje. Todos los servicios pavimentados a media cuadra de la carretera. Está realmente increíble. Son, son... Es muy buen espacio de terreno. Muy buena ubicación. Si ven eso que está acá atrás. Es el cerro de Chalcatzingo. Aquí en Chalcatzingo se hace muchas veces, una vez por año, la feria. Aquí vienen grupos muy buenos. Una feria muy bonita. Muy, muy bonita. Tenemos el ecoturístico, las pilas, Atotonilco, o sea, balnearios. Muy, pero muy de antaño. O sea, donde ahí nace el agua. O sea, es el otro lado de Morelos. O sea, casi no... Casi no vengo para acá, pero... Vamos a adelantito del Chitlalín. La salida para Puebla. Pero, antes que nada, por favor, amigos. Suscríbanse aquí abajito. Activen la campanita. Déjenme, por favor, sus comentarios. Me sirven muchísimo. Hay un perrito. Ahí traemos croquetas. Porque ya saben, también estamos en eso. Cada vez que vendemos una casa, compramos un bulto. Compramos sobrecitos. Y nos ponemos a repartir a los perritos de la calle que encontramos. Compramos, pero les comento. El precio de esta propiedad es realmente increíble. Ay, ahí está. Pero vean, hasta donde está la malla. Y es muy, muy, muy buen espacio de terreno. 1,179 metros cuadrados de terreno. Y aquí pueden hacer una casa realmente increíble. Ya se inscribió ante el municipio para que le puedan sacar sus escrituras. Antes era croquet. Ahora se llama insus. Y el costo, el costo es lo mejor de todo. Esta propiedad, no, 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 no. Me gustó bastante. Está a 650 pesos metro cuadrado. Que da un total de 766 mil 350 pesos. Y ya está en trámite lo de poder sacar la escritura ante insus. Lo que antes era coreat. Y ustedes saben que teniendo la escritura pública, el valor de una propiedad es realmente increíble. Increíble. Y pues ya saben, amigos, anímense, anímense. Porque de verdad, cosas así por aquí no hay. No hay. Estamos en calle pavimentada, todos los servicios. Aquí está la carretera. O sea, es... Te queda una casa perfecta aquí. Aquí te vas para allá. Están los cerros de Chalcatzingo. Te vas para la derecha. Ahí saliendo de los arcos. Dejo un Acatepec. Y están los balneares, Atotonilco. Ay, las... No me acuerdo. Ahora te pregunto bien y les comento. Y les voy dejando aquí. Pero balneares muy buenos. Antes de antaño, donde nace el agua, las llaves o las tarjas. Algo así. Y estaba... No sé si todavía siga, pero estaba el ecoturístico. Donde había helicóptero, animalitos. O sea, como un zoológico. Está muy rico esta zona. Está muy rico. Pues ya saben, amigos. Mi nombre es Rodrigo Gaya. Por favor, suscríbanse. Dejenme los comentarios que les parece la propiedad. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Adiós.